Promoviendo Perú, promoviendo Perú. Amigos, llegamos al último segmento del programa, la nota semanal. Me voy a la oficina, no te vayas. Amigos, el último segmento de nuestro programa siempre lo dedicamos a lo que llamamos el resumen semanal. Hechos, actividades, circunstancias de la semana. En primer lugar, se confirmó lo que dijimos en el programa anterior. Es decir, la Reserva Federal de los Estados Unidos va a seguir inyectando y reactivando dinero al sistema americano y por lo tanto reactivando lo más que pueda la economía de ese país. Por lo tanto, probablemente hasta marzo, miren la fecha que les doy, hasta marzo, no caben muchas dudas de que siga este proyecto. Por lo tanto, todas las consecuencias de ello significan más liquidez en dólares, más disponibilidad de crédito en dólares, menores tasas de interés. En fin, todo eso lo explicamos ya la semana pasada. Simplemente hoy día mencionamos que se ratificó lo que suponíamos que iba a ocurrir. Otro hecho interesante, el gobierno chino ha anunciado un plan de reactivación muy fuerte para el 2014 con promoción de exportaciones, con una serie de actividades porque quieren recuperar el ritmo de crecimiento que tenían hace dos años. Eso, obviamente, nos va a ayudar bastante el 2014. Por ahora, mencionar un par de hechos importantes también en nuestra economía. La campaña esta chiquita de Halloween ha sido espectacular. Nadie esperó que en los últimos días previos a la fecha se produjese una reactivación de ventas tan fuerte. Ha habido mucha actividad, ha habido mucha venta, ha habido mucho negocio. Y esto no es otra cosa que un preludio, probablemente, de lo que sea Navidad. Cosa que ya habíamos anunciado nosotros, que en Navidad usted puede esperar un promedio entre 8 y 10% más de ventas y de actividad de lo que fue la Navidad anterior. Finalmente, un hecho también importante de la semana, si bien no económico, pero con consecuencias económicas, fue el cambio de ministros en el Perú. El cambio de gabinete, que, bueno, no fue un cambio muy amplio como parece ser que muchos esperaban, sino que, fundamentalmente, se cambió al primer ministro y se cambió a la ministra de Educación. Lo rescatable de este hecho es que continúan los ministros claves en nuestro gabinete. El ministro Castilla, evidentemente en Economía, la ministra Magali Silva, muy importante en Comercio Exterior, la ministra de la Producción y el ministro de Agricultura, que se había dicho mucho que iba a salir y no ha salido. Y realmente nos parece que no tenía por qué haber salido. Creo que el sector producción está bastante bien. La única ministra que tiene confrontaciones con su sector productivo es la ministra de la Producción, la ministra Triveño, con el tema de la pesca, que es un tema que, poco a poco, probablemente, se va a ir resolviendo. Lo interesante es que, digamos, las vigas maestras de la economía no han experimentado ningún cambio producto, ni van a experimentar ningún cambio importante, para bien o para mal, según lo que a cada quien le guste. A nosotros nos parece bien en lo que es la esencia de la línea de lo que es el crecimiento de nuestra economía. Se está metiendo más liquidez, se ha reducido varias veces el encaje, se está comenzando a actuar fuerte en ciertos proyectos. Es decir, creemos que la perspectiva todavía se mantiene dentro de los cánones establecidos. El detallito de inflación es un dato que también está dentro de los márgenes esperados, así que no hay mucho de qué preocuparse por el lado de los precios. Es una semana con mucho movimiento político, sin duda alguna, con mucha crítica. Hay mucha gente incómoda con el cambio de gabinete. ¿Por qué no se cambió a fulano? ¿Por qué no se cambió a vengano? Pero en el plano económico no hay nubarrones en el corto plazo. Nos vemos la próxima semana. Me regreso al set para la despedida final. Amigos, llegamos al final del programa. Estamos contentísimos. Cada día más gente nos llama, cada día más gente nos escribe, nos hacen preguntas, nos hacen ofrecimientos. Si usted tiene algo que ofrecer, algo que vender o algo que comprar, póngase en contacto con Promoviendo.tv, que nosotros vamos a hacer todo lo posible por ayudarlo, para que usted consiga mercado, para que usted se junte con su contraparte, su comprador, su vendedor, su inversionista, en fin, todas las posibilidades. Antes de irnos, simplemente agradecerle a Negocios en Línea, con su servicio internet, que apoya a todos los negocios pequeños, y obviamente también a la Universidad San Juan Bautista. Un saludo especial a mis alumnos. Nos vemos el próximo domingo. Son, ¿qué hora es? ¿6? ¿7? ¿Qué hora estamos? ¡7 y 2 minutos! ¡Nos tenemos que ir! ¡Chao!